Los 9.550 kilómetros de frontera que tiene Colombia son amenazados por diferentes organizaciones criminales que pretenden usar el país como puente para cometer delitos transnacionales. Por ello es necesaria la acción conjunta de todas las fuerzas del Estado. Se trata de una labor necesaria no solo para la preservación de la seguridad del país, sino del hemisferio entero. La presencia fluvial de nuestra armada es vital para ejercer soberanía, para controlar el narcotráfico, también para proteger a nuestros ríos de la minería ilegal. Los 2.219 kilómetros que unen a Colombia con Venezuela tienen especial atención. A lo largo de 1.100 kilómetros de límite fluvial en los departamentos de Arauca, Bichada y Guainía, donde se resguardan varios de los cabecillas de las llamadas disidencias de la antigua guerrilla de las FARC y el ELN, son permanentemente custodiados dentro de las labores de control fluvial fronterizo. Podemos estar hablando de la captura de 40 integrantes del grupo armado organizado ELN, 71 integrantes de los residuales, de los cuales entre estos dos grupos fueron 7 cabecillas capturados. A los capturados el año pasado se les incautó abundante material de guerra que pretendían introducir al país, 85 armas, 7.364 proyectiles, más de 770 kilogramos de explosivos. Al trabajo de la Fuerza Naval del Oriente se unen el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, Migración Colombia, la DIAN y la Policía Nacional. Si ha habido mejoras, podemos hablar de los incrementos en los resultados operacionales cuando analizamos 2020 versus 2021. Y los números así lo demuestran en cuanto a la cantidad de cocaína decomisada a los grupos guerrilleros y organizaciones del narcotráfico. Por ejemplo, en clorhidrato de cocaína pasamos de 300 kilogramos a casi 3 toneladas de clorhidrato incautados. Desde su creación hace 10 años, la Fuerza Naval del Oriente ha permitido mediante estas acciones que se desarrolle sin alteración alguna encuentros regionales de gobernadores y los nueve alcaldes del área de operaciones para asegurar el impulso de proyectos regionales de desarrollo como el turismo. Además, se han llevado mercados y recreación por parte de la empresa privada para niños, jóvenes y adultos que nunca habían logrado siquiera ver una película de cine. Ver la cara de esos niños disfrutando crispetas, un vaso de gaseosa, viendo una película no tiene precio. En las fronteras ubicadas en Nariño y La Guajira, la Policía Nacional, a través de la DIJIN, ha descubierto y puesto tras las rejas a peligrosas bandas de tráfico de migrantes y de explotación sexual. La Dirección de Investigación Criminal, Interpol, tiene unos grupos especiales, interagenciales, trabajando de la mano con países como los Estados Unidos para atacar el fenómeno del tráfico de migrantes. Las operaciones se han centrado en descubrir el modo de trabajo de criminales colombianos que se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes. La migración no es un delito, pero sí que hay unas estructuras criminales que se lucran de cobrar, de manejar todo el tráfico de migrantes ilegales, especialmente en el paso por Colombia. Estas organizaciones se especializaban en interceptar el paso de migrantes entre haitianos, nepalíes, indios, bengalíes, africanos, ceilandeses y chinos, entre otras nacionalidades. También se han identificado estructuras criminales dedicadas a la trata de personas para explotación sexual y laboral, engañándolos con promesas falsas, especialmente mujeres jóvenes de escasos recursos, ofreciéndoles trabajo en el exterior en temas de enfermería o de cuidar personas de la tercera edad. En estos seguimientos a través de interceptaciones de llamadas con orden judicial, se pudieron establecer plenamente cómo trabaja cada una de las redes criminales. O de esta otra banda que actuaba de manera similar en el Urabá antioqueño. En La Guajira, la policía logró infiltrar una organización de trata de personas para la explotación sexual que buscaba solo niñas menores de edad para obligarlas a este tipo de actividades. Gracias a este tipo de investigaciones desarrolladas de manera coordinada con Migración Colombia y la Fiscalía General de la Nación, se pudo lograr la captura de 41 personas, entre hombres y mujeres, dedicados a engañar, secuestrar y explotar a jovencitas y familias que realizan interminables éxodos hacia los Estados Unidos. Para todas, una de las mujeres que atravesamos toda esta situación, pues es que no permitamos que vulneren más nuestros derechos y que espero que Dios nos bendiga a todas para poder salir de esta vida, que de vida no tiene nada. El intercambio de información a nivel internacional ha permitido que este tipo de operaciones se extiendan para poder desarticular los tentáculos criminales de estas organizaciones en las ciudades de destino donde son obligadas a viajar las víctimas mediante engaños. Con esto que estamos logrando integrar capacidades, que la misión se cumpla más rápido, que los efectos que se esperan de la misión sea en el momento, que optimicemos los recursos y que al final los colombianos sean los beneficiados de la seguridad. Con el compromiso y el arrojo para proteger las fronteras colombianas por parte de sus autoridades, es como se construye una Operación Valor.